La guerra en Siria La guerra en Siria es una guerra de una oposición armada contra el ejército de Bachar al-Assad, el presidente sirio, donde ha anidado una cantidad de grupos islamistas, dando origen como a un triángulo entre islamistas radicales, unas propuestas armadas laicas y el gobierno de Siria con sus aliados. Siria es un país ubicado en la región, localizado en la región del Medio Oriento, del Próximo Oriente. Tiene como vecinos a Turquía, a Líbano, a Israel, a Jordania y a Irak. Al final de la Primera Guerra Mundial, pues, se vuelve un, no un país soberano como tal, porque está bajo el protectorado de Francia, en ese caso, pero en los años 40 del siglo XX adquiere su independencia. Es un estado multiconfesional, en el sentido, es de mayoría musulmana, pero se divide entre diferentes confesiones. Hay una comunidad cristiana de iglesia oriental, ortodoxa, nestoriana, que llaman las iglesias cristianas de oriente, pero la mayoría de la población es esencialmente musulmana. El conflicto es antiguo, en el sentido de que siempre existieron tensiones con el régimen de la familia al-Assad, que hacen parte de una minoría religiosa, que es de una especie de sincretismo con el Islam. Hay un grupo que llaman, generalmente, los rebeldes del régimen, y el Estado Islámico, que tiene su agenda aquí, que no tiene exactamente que ver con el Estado sirio. Uno de los últimos informes realizados en el terreno habla de más de 1.300 grupos armados. Es decir, para decirlo de manera folclórica, cada Junta de Acción Comunal tiene su milicia. Hay dos anillos internacionales que hacen presencia en Siria. Por un lado está la agenda de Irán, de Turquía, de Israel y de Arabia Saudita y las monarquías del Golfo. Y por el otro lado, las internacionales de China, Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Los turcos lo que buscan es machacar a los kurdos. Irán quiere mantener en el poder al régimen de Bashar al-Assad. Arabia Saudita quiere tumbarlo apoyando milicias islamistas. Israel quiere destruir a Siria. La importancia de Siria radica para los rusos, porque tienen una base militar en que mira el Mediterráneo. Para los turcos, porque allá hay un reducto kurdo que ellos quieren exterminar prácticamente. Para Irán, porque es determinante el control de Siria. Si cae Siria, se convierte en cabeza de playa contra Irán. Para Israel, porque su enemigo histórico ha sido Siria, porque Siria defiende la causa palestina. Es decir, cada actor tiene una agenda diferente. Siria fue uno de los estados que acobijó a la OLP y a organizaciones que atentaban contra los Estados Unidos. El hecho de que Rusia esté involucrada por el lado de al-Assad es un buen ejemplo que ya nos lleva a la segunda temporalidad, que sería la media, que es relacionada por la Guerra Fría. Desafortunadamente, para Estados Unidos, Rusia le está ganando la partida, no solamente por su apoyo dado a Irán, sino también por su presencia militar en Siria. Guerra Proxy es la guerra que se hace a través de terceros. Las acciones militares que ha habido tanto de Rusia como de Estados Unidos en Oriente Medio son limitadas. No han llegado a escalarse para buscar una confrontación directa. Y la guerra se hace a través de terceros. Pero Arabia Saudita e Irán hacen lo mismo. Arabia Saudita apoya unos sectores dentro de Siria, e Irán apoya otros sectores dentro de Siria para que se maten entre ellos, para que disputan entre ellos. Pero Irán y Siria y Arabia Saudita no se confrontan directamente de la misma manera que tampoco lo hace Rusia y Estados Unidos. Tanto en el caso de Rusia como en el caso de Estados Unidos, pues se dan ese tipo de intervención. Y, por supuesto, la que hace la actualidad es la intervención estadounidense, porque hay un desequilibrio, además a partir de un criterio de uso de armas químicas que son prohibidas por las convenciones internacionales y que su uso constituye un crimen de la humanidad.